El resultado de esta votación es el siguiente. Ganadora y abanderada, Luciana Aymar, con 10 votos. Juan Martín del Potro, con 5 votos. Huartel Pérez, con 3. Y Luis Escola, con 1. Así que, esa abanderada, Luciana Aymar, una felicitación para ella. Y Juan Martín es abanderado de la ceremonia de clausura. Los 4 candidatos a ser abanderados en Londres eran 4 candidatazos. Por suerte le tocó a Luciana. La verdad que el equipo está ahí en el cenar esperando que empezamos a entrenar el triple turno de la tarde. Y bueno, creemos que están felices saltando. Llevar la bandera argentina en un juego olímpico creo que es algo inolvidable. Debe haber pocas sensaciones en la vida de un ser humano que representen llevar la bandera en la inauguración de un juego. Así que, estoy muy feliz, muy contento. Ella ha tenido una ilusión muy grande. Agradecerle a todos los que han votado. A los que han confiado en que Luciana sea nuestra bandera. Nuestra embajadora en Londres con la bandera argentina. Que es algo muy importante. Muy preciado para todos los argentinos. Así que, estoy feliz de que una representante del hockey, de mi deporte. Tenga tal responsabilidad con la delegación argentina. Que va a ser una delegación donde tiene deportistas de un nivel superlativo a nivel mundial. Así que, cualquiera de los que hayan sido candidatos y podían ser elegidos, iban a representarnos de la mejor manera. Así que, estoy feliz por Luciana. Por sus tres medallas olímpicas. Por sus dos campeonatos del mundo. Por sus siete veces elegida la mejor jugadora del mundo. Pero, más por la persona. Y por su familia, que debe estar orgullosa de ella una vez más. No estando el fútbol, que ha sido dos medallas de oro, va a ser duro. Pero, nuestra gran satisfacción es la proyección que creemos que ofrece esta delegación para el deporte argentino. Si nosotros seguimos sumando a los jóvenes, seguimos creciendo y los seguimos apoyando. Creo que, sí podemos pensar que en el mediano y largo plazo, la Argentina recupera un lugar que hace muchos años no tiene. O sea, nuestras expectativas están muy cifradas en Río. Y si estos 80 deportistas que hoy se clasificaron acá, hacen una buena performance y continúan entrenándose como lo han venido haciendo. Ya que, hoy podemos decir que nuestros deportistas han tenido las mismas posibilidades que cualquier otro del mundo. Se han medido con los mejores. Quizás, en algunos casos, falta maduración. Pero creo y estoy seguro que en Río, ahí vamos a tener una medida muy cierta de todos los esfuerzos que están haciendo todos los argentinos a través de sus aportes a Lenart.